Que pasaje en tu silla, aquí estamos de nuevo en Mad Max, vamos a seguir donde lo dejamos la última vez, estamos en el viaje, así que vamos a ver que nos dice ahora que hagamos, el perrito está aquí con nosotros, está en su sofá, y nada, vamos a ver que está aquí, aunque creo que no hay nada, y nada, vamos a ver, ahora vamos a hablar con él. Necesito más que solo un cuerpo y algunas ruedas. ¡Eyman! Oh, necesitamos partes, tan pobres como son. Ajudame a agarrar toda esta caja. Seguiremos en un perrito. Vale, hay que coger la tutarra que hay por aquí. Oooo The Harpoon said we'll gain entry in many sealed places, but we also proved to be useful in battle. Owe, sir. We could use it to defeat enemies. Rip off doors. Even we. So, we got all we need. Just junk and pots. Ah, sí, pero el Jagtip no está aquí. No está aquí en todo. Sí, está en mi barco. Es justo ahí para un seguro, seguro. Por aquí sí, sí que se puede ir aún. Es por donde hemos llegado al principio, donde hemos cogido el agua. Vale, aquí tenemos esto. Vale, vamos con esto. Mi nombre. Vale, este lo podemos usarlo. Si levantas un poco malas piernas, me matas tanto humo, joder. Ah, vale, el garaje. Vale. El arpón. Vale, está todo bloqueado menos esto, así que... Vale, veo que el scrap, la chatarra se utiliza como moneda. Así que no, vamos a actualizar esto. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale a esos monstruos? Los coros de la guerra, ponlos para marcar el terreno. Lleguen los por bien. El rabio podría darme en el frente, pero debería funcionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se supone que tenemos que ir a poder camber dentro, pero camber dentro no sería playa, pero nada, quiere explorar en el medio, por si acaso. Joder, parece que destroza medio mundo cada vez que roza una piedra. Bueno, y el salto este supongo que a la base no llega, pero debe ser momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Warcrier. Gates defendido. Sniper out front. Eso es todo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Bueno, eso es como que vamos a por la base A ver que tal va Vamos a ver que me gustaran, todo bueno Vamos a intentarlo Ahí está el flamestrador Vale Vale, vamos a ir a lejos 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 Vale, vamos a ir a lejos ¡Es clear! We're down the gate The tank is beating the flamethrower We'll rip it up Harpoon, espera de tu comandante. ¡Y ganamos de nuevo! Y allá hay uno colgando pero no puedo darle. ¿Sí? ¿No? Vale, deja. Vale. Lo habrá que salir del coche. Y ir andando. Vale. 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 Así ya están. Por aquí. Perfecto. Está muerto. El negro y el negro se han ido. No han dejado nada. Sí, por aquí hay un poco de chotarra. Por lo que veo el coche, como dice él, no está. Efectivamente, no han dejado nada. Aquí tenemos la memoria. Ah, mira, la foto que teníamos en la ventanilla. Y venga, vamos a seguir adelante. Ah, vale. Por la puerta. Ok. Vale. Por la puerta. Ok. Ah, vale. Por la puerta. Ok. Tira, tira. Tira, tira, tira. No, no, no. No, no. Oh, no, no. Ah, veuə. Tira, tira. Tira, 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 tira. ¿Listo? 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 ¿Para que no vamos a hacer ya? ¿Listo? 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 Vamos a ver un parque de rápida y ya que estamos llegando por la contemplora hay que cruzar de aquí y ya está un poco de semana Joder, bueno, está tormenta, por Dios, sin ser la mía Vamos a ir para arriba y para abajo No, 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 nada No, 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 no no estaba preparado a ver, tenemos munición por aquí un poco de chatarra y no veo nada porque está muy oscuro esto, pero bueno no sé cómo se enciende la luz aquí tenemos esto, no puedo darle nada, pues no voy a dispararle vale dos de tres insignias por aquí se salía, vale vamos a ver, vamos a seguir por aquí y salimos de nuevo tenemos aquí un mundo post apocalíptico y aquí un espiritualista de estos raros o qué furia vale 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Dune after dune of drifting, half forgotten terrors, you flee them always, these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Grifor for a reason, deep inside, twisted around horrors from which you run, lies your strength. Grifor for help, help you venture down to where you can go yourself, and I bear your true promise. ... Ah, vale. A ver, ¿esto qué es? ... Vale, esto me sube la vida. Gano más vida de la comida. Sube el nivel de leyenda. ... Esto me da más vida de agua. ¡Ah, no me da más agua! Ah, esto es más... ... 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 Y conseguir una munición. Y, ah, bueno, tengo otro punto. Vamos a gastarlo en algo. Vamos a coger este. Que me sube el ataque melee. Así hago un poco más de daño. Vale, ¿y ahora qué? No se levanta. Hola. No lo pillo, ¿qué pasa? Ah, vale. Que tengo que darle el botón. Vale, Grifo me puede subir las habilidades. Con Grifo tokens. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a volver al coche. Y a ver qué tenemos que hacer. ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? No, no, no. Ah, vale. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Al Been a Buscar Musk. I had to take her somewhere safe. No time to waste that. We've recorded Miller. Yes, yes. Yes, we do. We're done righteous work, Zane. We have, well, we need to install the nitrous boost. Sí, en la gran zona. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y todo ya está. Vamos a seguir parando un poquito. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, mierda, que pierdo vida. Vale. La gran nada es simplemente una trampa para morir. Genial. Es bueno saberlo. He muerto otra vez. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, después de morir y hacer el capullo, pues vamos a ver si volvemos a... Ah, espera. Ha instalado el nitro. Vale. Pues aquí nuestro nitro. Dual Nitro Boost. Instalado, vale. Fundación de Amoros balización. No, ahora ya está dentro? Oh, sí. Nitro instalado. Ahora, vamos a la herdeza. ¿No, estoy en cuenta si se funcionen? No, también hay el lugar. Lo que se supone la capacidad. Que bien? Que bien. Que bien. Ha llegado a la ingeniería, eh? ¡Pues ser А. ¡Bulletproof! Uy, que salto el coche ¿Cada vez me droga este hombre? Ah, mira, tengo otro punto Vale, genial A ver, ¿cuál cojo? Bueno, cogeré esta En modo furia más largo Así puedo hacer más daño Vale, perfecto Vamos a coger el coche Y probar el nitro, como dice la misión No, 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 no No, no, no No, 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 no Si, ¿ przestao coche? Vamos a coger Gracias Per Rashford, debemos silenciarlos Antes de que se催 sus amigos Con suje Coño, ¿qué pasa? Mierda, acá ha venido otro coche. ¿Qué es esto? Ya, ya lo he tomado, coño. A ver, cogemos esto. Y esto, en el último. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a darle. ¿Tú le damos? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Coño! Vale. Ah, se suelta. Vale, vamos a ver. Vale, aquí puedo subir mis cosas de nivel. Y mi atuendo, mis trajes. Vale. 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 Vamos a ver que nos hiciste. Bueno, eso es otro coche. Por dios. Pero bueno. Este coche se muestra. Vale, perfecto. Pues nada, aquí estamos. Nos vemos en el siguiente vídeo.